Nunca es malo también un cambio, si están haciendo tan mal las cosas, pues entonces nos estamos tapando los ojos y no queremos ver. Si hay que pensar por ese tema, hay que pensar si realmente vamos a apoyar un proceso medianamente o si realmente estamos buscando el éxito. Porque me caes bien, entonces te dejo porque realmente quiero ver el crecimiento y la evolución de un equipo. El proceso o el sistema que estaba manejando no fue el adecuado y bueno, las consecuencias ahí están. Seguramente él sabrá que hizo bien, que está mal, pero si vamos a hablar nada más de fútbol, en lo que es fútbolístico, creo que todos sabemos lo que pasó y los errores que hay. Digo, más allá de que todo México, digamos, que está mal, si él sigue con su misma decisión y mientras él siga como director técnico de la selección, pues hay que respetarle lo que en su cabeza hay. Entonces, solamente los directivos sabrán, siempre y cuando creo que sí debe de haber una consecuencia cuando llegue a explotar todo o no, ojalá que no sea así. Y Matías tiene el gran perfil para estar no nada más en la selección, para ser un entrenador en Europa y tener la selección de Argentina también, más allá de ser un buen técnico, porque es una gran persona y trata de exigirle al jugador adentro de la cancha a su máximo nivel. Él considera a los jugadores que deben de estar por su rendimiento y no por si me cae bien o no. Si nosotros nos tapamos los ojos aún viendo lo que está pasando, entonces creo que somos necios, ¿no? El entrenador no es el responsable, sino los que lo ponen. Una disculpa para el que le quede el saco, pero así es.